El Centro Pompidú de Málaga acogía la tertulia tomate huevo toro la pasada semana... ...dentro de la programación de actividades de la campaña de promoción de este año. En el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la cultura, la historia... ...o curiosidades vinculadas al cultivo del tomate de temporada... ...tanto en el campo como en la parte gastronómica... ...contando para ello con personalidades del mundo de la cocina y personal especializado. Cada año viene más gente como estamos viendo... ...y esto nos viene bien que la gente lo conozca y nos conozca... ...la campaña del tomate de momento está bien, el agua nos va a limitar... ...ya hay algunos compañeros que han sembrado menos tomate... ...o no han podido sembrar, bueno yo los tengo sembrados... ...y algunos más que hay sembrados, pero vaya, nos han limitado un poco el agua. Por todo fuera de la comarca y con un público que sobre todo se dedica... ...a la gastronomía y al turismo, cosa que es fundamental en nuestra provincia... ...en el que vienen más de 12, 13 millones de personas aproximadamente... ...y que en el que tenemos pues los mejores restaurantes ¿no? ...de yo creo que podemos decir de todo el panorama nacional... ...y a partir de ahí yo creo que viene un poco ¿no? ...a mejorar ese marketing que necesitamos de ese producto... ...que ya de por sí tiene muchísima calidad gracias al trabajo que hacen... ...los agricultores de nuestra comarca... ...y bueno yo creo que al final con este tipo de tertulia... ...y este tipo de promociones conseguimos el objetivo ese ¿no? ...de que el tomate huevo de toro cada vez tenga una marca mejor... ...que se pueda vivir de también ¿no? ...de trabajar el campo y que bueno de alguna forma sirva también ¿no? ...de como digo siempre digo de punta de lanza y de arrastre... ...del resto de la producta de nuestra huerta... ...que también es de excelente calidad... ...y que puede ser utilizado y elaborado en nuestra mejor hostelería... ...que tenemos en Cuyin, toda la comarca de Guadalajara. Las características del tomate huevo de toro se deben tanto a la variedad... ...como a su forma y al lugar de producción... ...cultivado al aire libre en una comarca abierta al mar... ...por la desembocadura del río que le da nombre... ...hace que las condiciones climáticas para la producción del tomate huevo de toro... ...sean muy especiales y las instituciones apuestan desde hace años... ...por su promoción. La consejería siempre va a estar en el apoyo... ...en primer lugar en el apoyo a los productores ¿no? ...para que sus explotaciones sean rentables, puedan vivir dignamente... ...y puedan producir productos de calidad, productos cinco estrellas ¿no? Y luego además, evidentemente, nuestra labor de promoción... ...también con nuestra marca promocional Gusto del Sur... ...de acompañamiento, de poder lanzar, de difundir... ...todas las bondades, todas las propiedades saludables... ...de sabor, de sostenibilidad, que tiene este maravilloso producto... ...que es el tomate huevo de toro del Guadalhorce. Y en el caso particular de todo el Valle del Guadalhorce y de Coim... ...bueno, tenemos tal riqueza que ofrecer... ...que bueno, es que es un esfuerzo que merece la pena. Los tomates huevos de toro, pues es una delicatese... ...ahora que todavía se habla de la zona gourmet de las grandes superficies... ...bueno, pues tenemos unos tomates que son auténticas, delicias gourmet... ...y yo tengo que reconocer el esfuerzo y el trabajo... ...la dedicación que tienen los agricultores de la zona... ...el tema del agua es un plus de dificultad añadido... ...se ha plantado menos, va a haber menos cosecha... ...pero bueno, los tomates que salgan van a ser de una calidad extraordinaria... ...así que nosotros desde Diputación y desde Sabor a Málaga... ...mi compañera la directora Leonor García Agua... ...es una defensora y una gran trabajadora... ...que ha movido y ha dedicado años para poder posicionar a este sector... ...y estamos convencidas de que esto va a seguir adelante.